Yo soy un gato techero, soy un gato techero y me voy de rumba con mis gatas Yo soy un gato techero, soy un gato techero, tengo suerte siempre con mis gatas Porque tú sabes, nena linda, soy menino, atrevido, ronronea, nena, ronronea En el día panza pa' arriba y en la noche voy gateando a buscarte, nena, a buscarte Y tú sabes que, que puedo bañarte con mi lengua Porque tú sabes que así somos los gatitos cuando quieren a su hembra Yo soy un gato techero, soy un gato techero y me voy de rumba con mis gatas Yo soy un gato techero, soy un gato lechero, tengo suerte siempre con mis gatas Salgo por la noche perfumado, calorado, necesito un poco de tus uñas Desestrésame la espalda, gata linda, mi dama, tú eres dueña de mi cama Arañame, no te corras porque yo te alcanzo Porque tú sabes que así somos los gatitos cuando quieren su lenguazo Yo soy un gato techero, soy un gato techero y me voy de rumba con mis gatas Yo soy un gato techero, soy un gato lechero, tengo suerte siempre con mis gatas Eres mi menina, tú tan atrevida, con tu cola pasas y enamoras a mi vida Eres tú mi gata y eres de latinas, tú no comes rata, tomas leche preferida Amame a volar, amas caminar, pasas por mi lado siempre toda sensual No importa que raza seas, eres mi gatita y araña donde sea No importa que techo brinda, yo siempre te espero aquí Yo soy un gato techero, soy un gato techero y me voy de rumba con mis gatas Yo soy un gato techero, soy un gato techero, tengo suerte siempre con mis gatas Y tú sabes que, que, puedo bañarte con mi lengua Porque tú sabes que así somos los gatitos cuando quieren a su hembra